El desplazamiento forzado en este caso concreto se presentó porque una empresa privada, que es la minera, empezó a hacer trabajos de extracción de mineral en esa región del estado y por lo tanto los habitantes de Salaberna tuvieron que ser desplazados. Entonces sí hay un desplazamiento forzado por razones de carácter económico particularmente. Autoridades estatales irrumpieron en Salaberna, Mazapil, el 23 de diciembre de 2016 con la intención de desalojar a los habitantes bajo el argumento de un riesgo inminente de colapso. Seis meses después y tras una larga investigación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se acreditó el uso excesivo de la fuerza en contra de los pobladores, actuaciones irregulares y fuera de la legalidad por parte de los servidores públicos, la inexistencia de una orden judicial para evacuar a las personas, intromisiones y demolición de los domicilios, así como la falta de un estudio científico que avale que esa zona minera representa un riesgo de colapso o hundimiento como lo aseguró el gobierno del Estado. Se llegó a la conclusión que existieron actuaciones irregulares y fuera de la legalidad por parte de servidores públicos, de la Secretaría General de Gobierno, de la Dirección de Protección Civil Estatal, de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de los elementos de la Policía Ministerial, de la Procuraduría General de Justicia del Estado. El 23 de diciembre de 2016 se realizó un operativo por parte del personal de la Dirección de Protección Civil Estatal y de la Secretaría General de Gobierno con el apoyo de elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de elementos de la Policía Ministerial, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para notificar la necesidad de evacuar las viviendas, señalando que ante tal caso de negarse a evacuar las construcciones que habitan o que habitaban en ese momento, sería bajo la propia responsabilidad y riesgo de los pobladores. Sin embargo, en el mismo acto se ejecutaron bloqueos de acceso a la comunidad, la intromisión en las viviendas, a fin de desalojar muebles y pertenencias de los afectados y la demolición de viviendas, la iglesia y la escuela de la comunidad. Al acreditar las irregularidades, la Comisión de Derechos Humanos emitió una serie de recomendaciones a la Secretaría General de Gobierno, a la Dirección Estatal de Protección Civil, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia del Estado. En particular, se avaló la violación de los derechos humanos por parte del director de Protección Civil, Antonio Caldera Lanís, y de la coordinadora de asesores de la Secretaría General de Gobierno, Raquel Ortiz y Fuentes, quien además se corroboró que encabezó el operativo y no acudió como espectadora, según argumentó el gobierno estatal. Por haberse acreditado la violación de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica de los habitantes de Saladerna, Mazapil, Zacatecas, por parte del comandante Juan Antonio Caldera Lanís, director de Protección Civil Estatal y de la licenciada Raquel Ortiz y Fuentes, coordinadora de asesores de la Secretaría General de Gobierno. Se estableció un plazo máximo de tres meses para inscribir a los afectados en el registro estatal de víctimas a fin de que sean indemnizados, que se valore y determine la posibilidad de brindar atención psicológica a los pobladores que vivieron el proceso de desplazamiento forzado y además se ordenó realizar un estudio científico para determinar si existe o no hundimiento en la comunidad de Saladerna, así como otro para verificar el impacto en el subsuelo de la localidad por el uso de explosivos de la minera Tayagua, entre otras recomendaciones que buscan garantizar el actuar de las autoridades de manera legal y garantizar los derechos humanos de los zacatecanos en lo sucesivo. A la Secretaría General se le emitió la recomendación que dentro de un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la aceptación de la recomendación, se inscribiera a los quejosos en el registro estatal de víctimas a fin de que en un plazo máximo de un año se le indemnice. Dentro de un plazo máximo de tres meses contados a partir de la aceptación de la presente recomendación, la Dirección de Protección Civil del Estado deberá ordenar a quien corresponda la elaboración de un diagnóstico científico en el que deberá realizar estudios a detalle de hundimiento en el poblado de Saladerna, Mazapí, con apoyo a técnicas de prospección geofísica adecuadas con la finalidad de identificar cavidades en el subsuelo y de esta forma determinar zonas de peligro. Las recomendaciones fueron aceptadas por el Procurador de Justicia, Francisco Murillo Ruiceco, y por el Secretario de Seguridad, Ismael Camberos Hernández. Sin embargo, al ser rechazadas por la Secretaría General de Gobierno, Fabiola Torres Rodríguez, la Comisión de Derechos Humanos determinó pedir a la legislatura local que la funcionaria sea llamada a una comparecencia y explique ante la soberanía popular y el pueblo de Zacatecas los motivos por los que no aceptó las recomendaciones de este organismo. Sin embargo, la licenciada Fabiola Gilda Torres Rodríguez, Secretaria General de Gobierno, no aceptó la recomendación y por lo tanto, y en términos del artículo 53 de la Ley de Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, será remitida a la 62ª Legislatura del Estado para que cite a comparecer a la Secretaria General de Gobierno y dé cuenta al pueblo de Zacatecas por conducto de las señoras y señores diputados los motivos de su negativa aceptar la recomendación 03-2017. Con imágenes de Francisco López, para Cesar Noticias, Ivette Martínez.